la hola y bueno ahora voy a reaccionar a un cantante y también una canción bueno voy a ser completamente sincero con vosotros hace un día entero que todo el mundo está hablando del universo de las canto pero que estoy como llegó voluntariamente no es decir que no quiero oír como extractos antes de esta reacción ahora mismo y no quiero como ver gente reaccionando también entonces es una gran sorpresa completamente nunca vista en el mundo entonces ya no puedo esperar no olvides de bueno de suscribir a mi cuenta de youtube activando la pequeñita campanita y también de seguirme en instagram donde estoy compartiendo como contenido muy gracioso muy divertido entonces sí bueno estoy aquí con mi móvil y vamos vamos a escuchar blas canto universo por fin estoy aquí con vosotros y puedo escuchar canción entonces empezamos las canto bueno me gusta es muy a tempo no pero llamó tanto mi comunidad española y desaparecer perdóname 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 un universo perdóname perdóname un universo qué buena canción ooooh qué es tengo la historia de gallina ¿no? estoy sin vos sin vos jeje perdóname 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 Me gusta mucho la letra y todo eso ¿eh? perdóname y me gusta el hecho de que sea completamente en castellano perdóname es muy genial realmente me gusta oh degole goosebumps si él canta así en Rotterdam los doce puntos van a multiplicarse de wow, enhorabuena realmente Blas cantó, era increíble, sinceramente es una muy buena canción, me gusta mucho realmente, entonces enhorabuena Miki era increíble y un montón de gracias un año después creo porque yo tuve como 40.000 visualizaciones era impresionante realmente, entonces sí bueno, entonces yo sí que voy como cada año a votar para España, o si no lo hago es mi madre que lo hace porque la factura telefónica después, la veis pero sí pero por el momento no, no conozco bien las canciones pero sí, es increíble realmente yo tuve la piel de gallina entonces es increíble increíblemente bien hecho realmente enhorabuena Blas cantó yo deseo el mejor entonces os hago un besito a todos y todas desde Francia realmente os amo, os amo, os amo y universo a bientú no me ato no me ato me ato yo no me ato no me ato